Como resultado de una carrera en la que participaron más de 500 personas, este martes la Fundación Motor, moviéndonos contra el cáncer AC, pudo entregar al Centro Estatal de Cancerología un paquete de catéteres con lo que podrán atender en su tratamiento a 20 niños que padecen cáncer. Cabe mencionar que se eligió donar este tipo de insumos porque es material no incluido dentro de los programas sociales. El día de hoy se hizo una entrega de catéteres, se hizo una recaudación, fueron 548 competidores que fueron en febrero y afortunadamente esperamos 350 y llegamos casi 200 más. Y eso nos incentiva mucho para poder preparar con más entusiasmo la carrera de octubre, que es la carrera de cáncer de mama, que la hacemos año tras año. Y la intención obviamente de esta entrega que tenemos nosotros afortunadamente, pues esa es una entrega que sabemos que son 20 niños que vamos a tener, que afortunadamente ya no van a ser picados durante su proceso de tratamiento. El director de la Fundación, Julio César Ramírez Cisneros, informó que en junio se realizará un nuevo evento para recaudar fondos. Se hacen, hay un estudio que se está haciendo a través de enseñanza, del departamento de enseñanza, con una pintora y con una diseñadora gráfica, profesionales. Ellos lo que hacen es que trabajan con acuarelas con los chicos y les dicen, a ver, extername cuál es tu sentimiento sobre lo que estás pasando en este momento. Entonces ellos empiezan a pintar dinosaurios, un montón de cosas que ellos, fantasmas, y cuestiones así de añoranza, por ejemplo, su casa con el árbol que tienen afuera, todo eso y lo plasman y luego nosotros lo que hacemos es subastarlo. También recordó que todo el año se puede apoyar a los niños a través de dicha asociación. Entre los productos que más se necesitan son suplementos alimenticios. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.